Salimos en par de naves, las bocinas no explotan si lo sube, el casulón parece nube, Dios libra no es de los males, bueno cogiendo trote y sus gatas de groupie, le voy a meter con el garrote, guayando bien bellaca está haciendo que se me note, tú tienes tu juguete pero el mío no se agota, andar con los de oro te voy a sentar en el lingote, en el lingote, le voy a meter con el garrote, el gato tuyo que se mosque, que andamos moscos, balajar por mayor palago en bloque, vamos pa arriba como rocker, las cueros se me enroscan, quieren que la cadera le disloque, clase culote, si kinga como baila me derrota, mojo tanto que yo bajé con el snorkel, manco otro polvo y te aprendía como lighter, rock yo te guía, el sega nunca.